¡Hola, hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Como lo vieron, en el video de hoy vamos a estar haciendo una base muy segura en las estanterías que solo se puede entrar cuando nos deslizamos. Así que bueno, antes de comenzar quería saludar a... Un saludito para Jazz, para Joana, para Juan Camilo, saluditos para Dana, saluditos para Kay, saluditos para Yasmín, saluditos para Ángel, saluditos para Camila, para Emily, para Abby, para Mafecita. Saluditos para Miel, saluditos para Rocío, para Adele, saluditos para Paulina y Sofía. Si quieres que te salude en el próximo video tienes que poner tu nombre en los comentarios. Y bueno, recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita para no perderse ninguno de mis nuevos videos. Y sin nada más que decir, ¡comencemos! Ok, estoy con este traje pues de jefa, ¿no? Pues estaba haciendo mis trabajos en el IKEA de jefa y pues bueno, ahora me voy a tener que convertir en una empleada. Ya está, ¿ven? Ahora sí ya me puedo poner a construir. Para empezar vamos a tener que viajar por el mapa hasta encontrar unas estanterías que tengan madera. Por ejemplo, acá ya encontré una. Son fáciles de encontrar, generalmente están en las esquinas del mapa o el centro del mapa. Yo les sugiero mucho las estanterías que están en las esquinas porque así los jugadores no molestan mucho. Bueno, para empezar vamos a colocar una pared. Vamos a ponernos de este lado y la vamos a intentar poner bien acá juntita a estos pilarcitos que hay acá. Luego colocaremos otra tablita más de este lado, exacto. Otra por acá hasta luego llegar acá. Exacto, así se vería más o menos. Ahora vamos a repetir lo mismo pero de este lado. Luego se encargan de ir a buscar unas cuantas mesas de café porque esas van a ser nuestras ventanas. Y eso va a ayudar pues para que los empleados no puedan entrar porque les voy a mostrar un truco muy bueno para estas casas. No van a necesitar escaleras, eso es lo bueno porque es un poquito complicado a veces con las escaleras. Ir a buscarlas y todo el caso. Bueno, con las mesas de café van a colocarlas acá bien bonitas con mucho cuidado y todo eso en todo este lugar. No dejen ningún espacio, ¿ok? Así mismo nos tiene que quedar. ¿Y cómo entramos? Tal vez se deben estar preguntando. Bueno, tenemos que deslizarnos. En computador se hace la tecla de avanzar, el shift y la tecla C y así me deslizo y entro a la casa. En celular y tableta debe haber un botón que salga para deslizar. Bueno, ahora con más tablitas vamos a poner el techo. Ahora quiero que vayan a buscar muchas, muchas luces como estas que están acá en los comedores, en las zonas de las habitaciones. Para que las pongan y otra zona que deben ser las zonas donde están las habitaciones grandes. Hay como unos cajoncitos donde son de color café, donde uno pues puede sacar la ropa y todo eso. Quiero que vayan a buscar al menos tres cajones de esos. De estos mismos les digo que están en esas habitaciones grandes. Donde generalmente se encuentra el oso, pero no tenemos oso acá. ¿Y para qué les digo que traigan esto? Pues miren, para que los coloquen primero uno acá, luego otro acá y luego otro acá. Así, ahí tenemos una escalerita. Ya está, ¿ven? Ahí queda súper súper bien. Tenemos las dos escaleras para el lado izquierdo y derecho. Y la escalera puede ser por donde sea, ¿no? Ahora traigan unas alfombras de las que encuentren. No importa el color, sino el que les guste. Por ejemplo, yo acá tengo más cerca estas alfombras amarillas. Las colocaríamos acá pues en la entradita. Como para que no se vea tan vacío por acá abajo. Y colocamos las luces necesarias. Y quedaría una casita súper mega bonita. Bueno, es bastante simple porque tiene un sistema así súper bueno de seguridad. Obviamente si ustedes no quieren que los jugadores que estén en el servidor con ustedes entren a la casita. Pues tenemos las escaleras, solo necesitarían unas cuatro al menos. ¿Y por qué cuatro? Bueno, primero para colocar acá afuera serían cuatro escaleras para cada entrada. Les sugiero que al sacarlas las dejen dentro de la casa para que sea mucho más fácil. Colocan dos afuera, en la parte de afuera, una acá dentro porque lo tapan lo demás, la escalera. Entonces serían tres escaleras para cada entrada. Bueno, si quieren poner más, pues ponen más. Ahí yo ya tendría todo cerrado. Y si quiero salir, pues muevo la escalera un poquito más acá. Y dejo ya espacio para salir. Bueno, ya que tenemos la casa, ahora empezamos pues con la decoración. Bueno, a mí me gustan mucho las plantas de las casas. Así que voy a buscar unas plantas bonitas. No encuentro mucho por acá. Pero voy a traer esta que está pues como por ahí. Pero voy a traer esta mejor. Ahí tengo otras chiquitas. Y las voy a ir colocando acá en las ventanitas para que se vean un poquito. Porque las plantas son muy bonitas. Y bueno, de este lado yo creo que me voy a ocupar de hacer la sala de estar. La sala de estar debe ser pues bastante simple. Como ustedes quieran. Yo voy a utilizar estos sillones que los pueden encontrar en las zonas de sillones modernos. Con un sillón más grande y una tele que tiene. Entonces coloco acá dos. Y voy a colocar acá esta mesa. Con una mini tele. Esta pequeña. Exacto. Y la plantita ahí. Y le colocamos una alfombra. Yo creo que esta larga quedaría bastante bien. Y le añadimos decoraciones. Como juguetitos que los pueden encontrar en la zona de juguetes. Donde hay un montón de cosas que pueden sacar ahí. Lucecitas bonitas y todo eso. Y obvio yo quiero poner una lucecita acá de colores. Para que se vea bonito, ¿no? Ya está. Así quedaría más o menos. Esa sería como la sala de estar súper simple. Y por el otro lado quiero hacer una habitación así como bien bonita. Voy a sacar pues. Yo creo que esta cama de color amarillo. La voy a pegar a la ventana. Así exacto. Y le voy a llenar pues de estas lucecitas de colores. Tanto como en la ventana. Y en las paredes. Así más o menos con hartas luces. Y esta luz grande la voy a mover pues acá. Para que solo se vea esta lucecita. Está bien bonita. Y colocamos este. Muchos, muchos peluchitos. Como el oso. Que creo que el oso lo voy a dejar acá arriba. Aquí exacto. Bueno, también vamos a poner el cuadro de la roca. De este lado. Queda bien. Y aquí le colocamos una mini mesita. Con otra plantita. Ajá. Es exacto. Más o menos así quedaría la habitación. Ahora a este lado ustedes se preguntarán. ¿Qué hacemos acá? Pues acá la cocina. Así que van a ir a buscar en la cocina. En la zona de cocina. Esta estantería. Un horno. Y recuerden obviamente no hacerlo acá. Cerca de la entrada y salida. Bueno, también buscan un horno. Lo van a poner acá. Arriba exacto. Y colocan acá otra estantería. Más o menos así. Y le ponen un refrigerador. Pero en la parte acá de abajo. Esta es una cocina pequeñita. Pero que tiene de todo. Y acá colocamos arriba comida y estanterías. Yo voy a ir a buscar estas cajitas. Yo voy a ir a buscar estas cajitas. Que son pues de colores que están en una especie de estantería. Yo ahora mismo no las encuentro. Necesito... Ah, acá están. Qué fácil era encontrarlas. Ok, solo tenía que avanzar un poquito. Voy a llevarme unas dos o tres. Depende de la estantería. Depende del espacio que tengan. Ya se está viendo súper súper bien la casita. Ahí está. Yo voy a colocar dos. Y acá pues rellenamos con toda la comida que encontremos. Ya está. Miren, ahí rellené con mucha comida. Acá hay botiquines. Otra comida. Hamburgueses y todo eso. De este lado lo vamos a dejar pues despejado. Pero eso sí. Acá colocaremos algunos cuadros bonitos. Lo que ustedes quieran. Hay muchos cuadros. Tanto de color morado. Color blanco. Color verde. Y colores así como mezclados. En distintas plots. Pero yo voy a utilizar estos de color blanco. Que quedan bonitos. Que son como modernos. Entonces ahí tendríamos la casa. Súper súper mega bonita. Voy a salir para mostrarles por fuera. Cómo es que se ve. Miren. Ahí tenemos la sala de estar. Por acá no se ve mucho. Y por acá tenemos la habitación. Y se ve súper súper bonito. Espero que esta pequeña guía de esta base les sirva un montón. Hasta aquí dejaré el video de hoy. Si quieren más ideas de bases seguras como estas. O alguna otra construcción. Díganmelo en los comentarios. Y yo veré todas sus ideas. Así que bueno chicos. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado un montón. Recuerden que se pueden unir a mi grupo de Roblox. A mi grupo de Discord. Que los links están en la descripción. Y también síganme por mi perfil de Roblox. Y por TikTok. Los quiero mucho. Nos vemos en otro video o directo. Hasta la próxima. Bye bye.